En la placita de la venga marciana Y se sale, se sale una frujita Y yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver qué va a pasar Así sería ni la pobre brujita Y llegar a caer en mis manos Y aseguro que no estoy avanzada Con un rojito, un rojito pesado La castigaría con la huacharanga 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 Yo quisiera que me saliera a mí, yo quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver qué va a sufrir, la herida de la pobre brujita. Si llegara a caer en mis manos, yo seguro que no te gustaría más nada, por lo que yo ya tengo pensado. La cantigaría con la guacharanga, la cantigaría con la guacharanga, la cantigaría con la guacharanga. La cantigaría con la guacharanga, la cantigaría con la guacharanga. La cantigaría con la guacharanga.